de la Comisión Permanente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos que fueron 27 presos políticos que fueron liberados y de los cuales ostentamos la representación legal pero esta escarcelación no cumple con los requerimientos y parámetros legales ¿Por qué te digo esto? En el caso, porque hay dos situaciones se dio la primera situación de los privados de libertad que estaban enfrentando a un proceso y están los privados de libertad que ya están cumpliendo una sentencia una condena, la sentencia ya estaba firme entonces en esos dos supuestos primero de los supuestos de los privados de libertad los judiciales, conocedores de la causa otorgaron el arresto domiciliar, la detención domiciliaria ¿Qué sucede acá en este caso? ¿A por qué me refiero? y digo que no cumple con los parámetros de ley y es en cuanto a que los delitos por los cuales habían estado fueron acusados por el ministro son delitos de naturaleza grave relacionados a asesinatos la ley 745 son leyes especiales establece que está su sentencia en prisión entonces por lo tanto pues haberle hecho un cambio de medida por la ley expresa por lo tanto no cumple con los parámetros de ley en el caso de los ya condenados bajo sentencia firme les fue otorgada el beneficio penitenciario de la convivencia familiar ¿Por qué te digo de que no cumplió tampoco con el procedimiento de ley? primeramente porque la convivencia familiar es un beneficio penitenciario que como establece la misma ley de la materia todos se tramitan bajo incidentes y estos incidentes tienen que ventilarse y verse a través de solicitudes hechas por las partes o en el caso pues de una solicitud hecha por el director del sistema penitenciario que también lo contempla la ley pero ¿qué pasó en este caso? todo incidente tiene un procedimiento establecido y eso es lo que no se hizo tiene que haber solicitudes de las partes o del director del sistema penitenciario y tiene que convocarse a audiencia para resolver si se otorga o no este tipo de beneficio Ustedes como defensores fueron notificados previamente ¿qué deja entrever este proceder inadecuado por parte de las autoridades? pues no fuimos notificados de previo supimos la noticia de que fueron dejados en libertad bajo otro tipo de medidas a través de los medios de comunicación a través de la información que nos daban los familiares fuimos notificados formalmente por los jueces pues el mismo día que fueron encarcelados en muchos de los casos y en otros casos pues hasta el día posterior a como ya te había referido tanto el arresto, el cambio de medida de detención domiciliar y la convivencia familiar eran dos situaciones que debían de haberse notificado a las partes las partes procesales que en este caso somos pues la defensa y el ministerio público en su caso entonces no hubo ese procedimiento y por tanto pues todo quedó al arbitrio de la decisión de los judiciales que hasta este momento desconocemos cuáles fueron las motivaciones para que ellos pues los judiciales pues hicieran ese cambio de medidas para los presos políticos Al deberse de esta excarcelación a un tema político y ante la falta de un procedimiento adecuado ¿cuál es el riesgo que existe y qué pueden hacer ustedes como los defensores? Sí, hay una situación y la preocupación es que no conocen el estatus legal se les ha explicado de que aún continúan siendo sujetos de proceso y en el caso de los que ya fueron condenados pues que están cumpliendo su condena pero bajo otra medida que no es la privativa de libertad pero hay una incertidumbre en los presos políticos y sus familias porque no conocen si en qué momento esa medida va a cambiar porque como fue hecho de manera fuera de procedimiento entonces en el dado caso de que se revierta esa o de una medida distinta pues ellos desconocen están a la expensa y a la espera y con la incertidumbre de que en cualquier momento puedan revertirse esas medidas y puedan nuevamente cumplir prisión bajo medida cautelar de prisión preventiva o ya cumpliendo la condena en el sistema penitenciario ¿Cuál es la situación de quienes continúan en prisión? ¿Hay casos de presos políticos cuya condición de salud es delicada? Sí es importante esa pregunta porque existen tres de los presos políticos que lleva la representación legal la Comisión Permanente de Derechos Humanos esto te doy el nombre es Tomás Maldonado Carlos Brenes y Cecilio Gómez estas tres personas son valetudinarios son mayores a 73 años de edad tienen una serie de padecimientos crónicos diabetes hipertensión enfermedades cardiopatía entre otras enfermedades por el hecho de ser por su condición de valetudinaria y estas personas aún teniendo ese numerosos padecimientos crónicos médicos no fueron no fueron tomados en consideración para hacerle un cambio en la medida cautelar de prisión preventiva ellos siguen guardando prisión y ellos si hubieran cumplido con los requisitos de ley para poder otorgarse el beneficio de el cambio de medida cautelar porque la ley establece que puede revocarse la medida sustituirse la medida de prisión preventiva o de una pena carcelaria si tienen ciertos padecimientos crónicos o en este caso pues la ley lo establece de esta manera literalmente establece valetudinario es posible establecer cómo se decidió la excarcelación de algunas personas y cómo se decidió mantener en prisión a otras hubo algún criterio legal que haya detectado la cpdh o creen que ha sido arbitrario y totalmente discrecional por parte del régimen efectivamente el señalamiento que hace es oportuno por cuanto no conocemos hasta este momento cuáles fueron los criterios legales o criterios subjetivos de los jueces para hacer el cambio de medida se desconoce porque incluso en las notificaciones del cambio de medida que notificaron los jueces no se establece ninguna circunstancia o que fue lo que obedeció a que se debió de que los jueces tomaron esa decisión de revocar la medida de prisión preventiva por el arresto domiciliar o en su caso beneficiarlos con la convivencia familiar entonces hay una discrecionalidad del juez eso es una decisión que fue propia del poder judicial del juez que lleva la causa y desconocemos las partes desconocemos cuáles fueron los criterios tomados por los judiciales para otorgar un cambio de medida ¿cuál es el estatus de las audiencias y los juicios que están pendientes de algunos presos políticos doctora Oviedo? estamos esperando a que los procesos notifiquen a las partes para darle continuidad a los mismos y nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos vamos a continuar apersonándonos en todas y cada una de las audiencias y llevando la representación legal de cada uno de los presos políticos gracias doctora Oviedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos por esta entrevista gracias